Buenos Días Continuamos con más de la revista Buenos Días Nicaragua y pues queremos hoy hablar en este caso por ejemplo cuando estamos ya en fin de año pues hacemos esa revisión de aquellos proyectos, aquellas metas que tal vez pues nos hemos planteado y no se lograron completar y pues todavía siguen pendientes para el próximo año. Para ello tenemos a Ángeles Mey, ella es del programa Impacta Empoderando y pues nos viene a dar una ayudadita sobre las estrategias para planificar pues las metas de año nuevo. Tal vez no se pudieron concretar este año pues aquí van a estar las estrategias que hay que aplicarlas para que el próximo año sí se puedan cumplir. Buenos Días Ángeles. Buenos Días, como siempre pues encantada de estar aquí con ustedes, buenos días a la audiencia y como les he dicho pues ya estamos casi de lo que es en la recta final de este año, tuvimos muchas metas, muchos propósitos que cumplir y más sin embargo por X o Y situaciones se pudieron realizar, pero siempre tenemos esa nueva oportunidad con este nuevo año de retomar qué es eso que queremos alcanzar y empezar a trabajar en ello. Así es, pues yo creo que como todo ser humano siempre se plantea esas metas, pero pues comentanos un poco esas estrategias o por dónde debe de empezar esta persona para que pues esas metas se cumplan y no queden solo digamos anotaditos ahí en el cuaderno, en el diario de lo que tenés planteado realizar, pero pues tal vez pasó alguna u otra dificultad que no se logró completar. Sí, bueno mira, primeramente creo que es un tema que bastante me encanta porque tiene mucho que ver con la organización. Si nosotros aprendemos a organizar cada aspecto de nuestra vida, ya sea en un amplio o un corto aspecto, vamos a poder lograr cumplir lo que nosotros queremos. En este caso cumplir nuestras metas, ya sea en el ámbito profesional o en el ámbito personal, requiere de ciertas estrategias que aunque parecieran, las personas dicen que es un poco complicada, la verdad que no. A veces hay que cumplir tan solo pequeños pasos como primeramente tener nuestra meta, qué es lo que queremos lograr, definir cuál es nuestra meta clara y por qué lo queremos lograr. Luego está establecer lo que son los objetivos, si la meta es el destino, los objetivos son las tareas que nosotros vamos a cumplir para poder alcanzar esas metas. Ligado a eso también podemos tener lo que organizar nuestro tiempo. Sabemos de que actualmente vivimos en un mundo bastante agitado, bastante complicado, el trabajo, las responsabilidades y eso nos acapara bastante el tiempo. Pero siempre hay que dedicarle un tiempo bastante primordial para ese pequeño objetivo que nosotros queremos alcanzar. Ahora, en este caso, digamos, para las personas que tal vez todos los años se plantean, digamos, una meta de tanto y todavía no lo pueden cumplir, en este caso, ¿qué es lo que deben de hacer? ¿Qué recomendaciones vos le das a ellos? Mirar en perspectiva en qué estamos fallando. Me establecí esa meta, pero realmente era una meta clara, era una meta que va ligada con mi objetivo de vida, es una meta que me va a brindar un bien. Entonces, ese es el primer plano. Ok, no la cumplí, retroceder un poquito, tomarnos un tiempo y saber en qué fallé, por qué no cumplir esa meta, identificar el problema y buscar una solución para ello. ¿Realmente en este caso, digamos, todas las personas se plantean metas o algunos que, digamos, a cómo vaya surgiendo o cómo se vaya desarrollando el año? Considero que todas las personas siempre nos tenemos que fijar una meta, siempre queremos algo, ya sea una meta amplia o una meta corta, como te decía, por ejemplo, ahorita que ya viene el año nuevo, quiero comenzar el año nuevo bajando de peso. Entonces, ese es un objetivo que tal vez para otras personas no tiene mucha importancia, pero para mí sí tiene un gran impacto. Y es aquí donde también incluye bastante lo que es la fijación de metas. Nuestras metas tienen que ir definidas en lo que nosotros queremos y no en las expectativas de la sociedad. Porque uno de los problemas que muchas personas enfrentan es de que queremos lograr algo por lo que la sociedad nos empuja a hacer y no por lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros. Ahora, en este caso, digamos, es importante que la persona tome en cuenta que, aunque te plantees esas metas, pueden ir a poco a poco. Muchas personas, pues en este caso, se frustran, no logré lo que querían, no sé qué voy a hacer y ahí viene el problema. En este caso, ¿qué recomendaciones vos le das a estas personas que tal vez tienen ese problema? En este caso, no lo concretaron y pues resulta esa afectación, podríamos decir, de una u otra manera psicológica. Claro, dos estrategias muy claves. Mantenerte disciplinado y motivado. Es bastante, un poco difícil mantenerte siempre enfocado en un solo punto. Y más ahora de que nos consideramos personas multitareas, queremos hacer una cosa, queremos hacer otra. Y la verdad es que eso, más que parecer una habilidad, es algo que te distrae la mente. Entonces, es bastante importante que nos enfoquemos, nos disciplinemos y nos mantengamos motivados. Y la otra es recompensarnos por nuestros esfuerzos. Si fallamos, no tenemos que castigarnos cruelmente sobre por qué no pudimos cumplir esa meta. Al contrario, hay que darnos cuenta de ese problema, de ese obstáculo y recompensarnos también por el hecho de que lo logramos identificar. Y, ok, aquí voy nuevamente con toda la intención de cumplir eso. Ahora, muchas personas también tienden a fijarse en su compañero. Ve él si lo logró, yo no lo logré y comienza ahí el problema o a sentirse mal. O podríamos decir un poquito de resentimiento en estos casos. ¿Vos qué le recomendás a esa persona? Pues que tal vez su compañero lo logró y él todavía no. Pero me imagino que debe de haber algunas circunstancias por las cuales esta persona se le dificultó. En este caso, ¿vos qué recomendaciones le das a estas personas? Claro, como les dije, existen muchas circunstancias que tal vez por qué esta persona sí logró esa meta en un tiempo más corto y yo todavía estoy estancado. Pero a través de poder ver el espejo que tenemos al lado es una forma de motivación. Porque es lo que bien dijiste, si él pudo, ¿por qué yo no? Tengo las mismas capacidades de esa persona para hacerlo. Tal vez no los mismos recursos, no las mismas oportunidades, pero sí tengo esa esperanza de que puedo lograrlo. En este caso también juega un rol muy importante, digamos, aprender sobre la motivación para que esto le ayude bastante. Vemos que en el país bastante se están dando lo que son las charlas motivacionales. En este caso, ¿ayuda a la persona? Claro, siempre es bueno mantenerse motivado. Pero también hay que ir de la mano con la disciplina. No puedes estar siempre motivado. Eso es algo muy difícil. Creer de que siempre vamos a estar motivados y si solo yo siento esa motivación, voy a poder avanzar, es una equivocación. Ahí entra bastante en juego lo que es la disciplina. Hago esto porque esto es lo que me conviene, porque esto es lo que me planteé y porque lo tengo que hacer. Ahora, en este caso, digamos, es importante también que el padre de familia vaya enseñándole desde la niñez a cómo crear esas metas o esos planes de año nuevo. En este caso, ¿por dónde deben de iniciar? En el caso de los niños, tal vez decir, el próximo año voy a tener unas mejores calificaciones, entre otras. Claro, incluir bastante, como te digo, la disciplina. En todo esto va lo que es la disciplina, la organización como padres de familia. Queremos que nuestros hijos adquieran nuevos hábitos. Y como habías dicho, ok, este próximo año vamos a mejorar esas notas. Entonces, ¿qué vamos a hacer para mejorar esas notas? Ok, la meta es mejorar nuestro rendimiento. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo vamos a planificar? ¿Cuánto tiempo vas a dedicar al estudio? Entonces, todas esas estrategias son las que se deben inculcar, ya sea de niños, ya sea de jóvenes, adultos, en emprendimientos, en vida personal. Aplica en todo. A propósito del emprendimiento, hemos visto que esa ha sido una de las tantas metas que tienen, sobre todo algunas personas que tal vez este año se quedaron sin un empleo, pero buscaron esa alternativa de salir adelante y como meta es seguirse estableciendo, consolidando. En este caso, ¿vos recomendaciones a este tipo de personas o a estos nuevos emprendedores? Bueno, como te decía, ¿cuál es mi meta del próximo año? Aumentar mis ventas, si tengo un producto, colocarlo en algún súper, establecer muy claro cuáles son mis metas y trabajar inteligentemente y disciplinadamente para poder lograrlo. Es importante este caso, entonces, digamos, de planificar la estrategia. Digamos que estas se podrían llevar a cabo, digamos, como en un orden. Las metas que son un poquito fáciles de cumplirlas, llevarlas de primero y las que son un poquito difíciles, pues, irlas situando, digamos, un poquito más atrás o más después. ¿Cómo podrían ser en este caso? ¿Así sería o iniciar por lo más difícil y luego lo más fácil? En este caso, ¿vos qué les planteas a estas personas? Sí, primeramente sería los objetivos de más fácil alcance. Un objetivo, o sea, completar un objetivo, uno a la vez te va acercando más a esa meta final. Entonces, planificar mis objetivos, establecer sobre todo el tiempo en el cual vamos a ejecutar esos objetivos para que, o sea, al alcanzar nuestra meta, se cumpla a cabalidad. Bueno, en este caso, vos recomendaciones que le das a todas estas personas, pues, que este año, pues, tuvieron algunos planteamientos de algunas metas. Algunas las lograron cumplir, otras están pendientes, digamos, de por año. Bueno, recomendaciones para mejorar el próximo año, ser un poquito mejor que este que está pasando y poder llegar a ese alcance que tal vez no lograron este año. Claro, primeramente lo que es la retrospectiva y la retroalimentación sobre lo que fue este año, sobre lo que hicimos durante este ciclo que está terminando. Y en base a eso, planificar nuestro nuevo ciclo, nuestras nuevas metas, nuestros nuevos objetivos. Siempre hay tiempo, digamos, en este caso para la persona, pues, para llevar a cabo esas metas. Hay muchas personas, como te decía anteriormente, se frustra porque no lo lograste. Pero en este caso, digamos, las metas, como decían, hasta lograrlo debe la persona estar, digamos, tranquila. O en este caso, ponerse más metas para, digamos, ser una persona exitosa, tanto en el empleo, económicamente, tanto en la familia, que también, pues, hemos visto cómo en los hogares, pues, están surgiendo muchos problemas. Y eso podría ser una de las metas también, en lograr reivindicar ese hogar que tal vez, pues, ha estado un poco desintegrado. Sí, siempre es bueno, fíjate, ponerse metas. Cumplí un desafío y es como que te llena de orgullo, sube tu nivel, por decirlo así. Entonces, te vas sintiendo mucho más capacitado para conseguir cumplir muchos más retos. Importante en este caso, digamos, en el caso de los niños, por ejemplo, ¿qué recomendaciones vos le das a ellos meramente para que vayan planteándose poco a poco y vayan creciendo como una persona adulta, digamos, con tantos logros? ¿Por dónde este niño debe de iniciar para aprender a plantearse esas metas? Fíjate que bastante influye ahorita lo que es el tiempo. Sobre todo el tiempo que los niños le están dedicando ahora a asuntos como la tecnología. La tecnología nos ha venido a invadir, ok, nos ha venido también a causar un gran impacto, pero se ha dado una situación que los niños ahora están dedicando más tiempo en pasar sumergidos en Internet, jugando y le están dedicando poco tiempo al estudio o a otras actividades que pueden ser de mucho beneficio para ellos. Entonces, más que todo aquí viene a jugar el papel del padre. ¿Cuánto tiempo destino para lo que es tu diversión, para tu uso de las tecnologías? ¿Y cuánto tiempo vamos a destinar para que a medida que vayas creciendo, vayas adquiriendo nuevos hábitos, te vayas organizando y vayas teniendo un hábito de poder establecerte objetivos y cumplirlos en tiempo? En este caso, vos, digamos, para un mayor asesoramiento, ¿dónde te pueden localizar? Al WhatsApp 7871-4878. Bueno, muchísimas gracias por esas importantes recomendaciones para las personas que van a planificar sus nuevas metas de Año Nuevo. Nosotras sí nos vamos a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.